Juan Pérez, presidente municipal de Tianguis Manalco, explicó la serie de obras que se han estado llevando a cabo en la cabecera municipal y zonas pertenecientes. Ah, mira, la primera obra que hicimos fue un techado en la telesecundaria de San Martín Tlapala, ya se hizo una calle en San Baltasar Atlimeyaya, ya se hizo una calle en San Pedro Atlisco, ya se hicieron dos ampliaciones de electrificación en San Francisco Buenavista, aquí en Cabecera, aquí en San Juan, ya hicimos dos calles, se reencarpetaron y también así otras tres ampliaciones de electrificación aquí en Cabecera, aquí en Tianguis Manalco. Y en San Baltasar también otras dos ampliaciones de electrificación, en San Baltasar otras dos. También, así como estamos recibiendo apoyo del gobierno estatal, nos están dando un riego de sello a nuestra carretera de aquí a Cabrera, también nos van a reencarpetar por el gobierno federal que nos está apoyando, de aquí a San Jerónimo Tecuanipa y de aquí a Cerril, a Casas Geo. Además, dio a conocer que se prevé trabajar en más obras para el beneficio de los ciudadanos y las localidades, ya que estas benefician a una gran cantidad de locatarios en el municipio. Pues alrededor de unos 5 mil, 7 mil beneficiados. ¿Cuánto tiempo llevaban esperando estos trabajos? Pues ya unos 10, 15 años, la gente estaba esperando que se reencarpetara porque las carreteras ya están muy deterioradas. Bueno, estamos apoyando escuelas, también vamos a hacer otra calle. Ahorita, mañana se da un banderazo que lo tenemos en la 7 Oriente. Así vamos a seguir trabajando con nuestro municipio. Llevamos 10, 11 meses y ya llevamos como 20 obras. Con algunos quedamos bien, con algunos no, pero que hay que ser realistas, pero el trabajo se está viendo. Así como también estamos apoyando agua potable gratis en mis 3 años. Para todo, todo, todo aquí en Cabecera, o sea aquí en San Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!